Buenos días, hoy día de lluvia y se trabaja poco. Nada, al taller, a que te agreguen unas cosas y a ver si puedo pasar a ver a mi hijo que trabaja cerca. Así que si tengo suerte, a lo mejor hasta como con él y todo. Bueno, ya os digo, ¿vale? Feliz día, chicos, chicas. Nos vemos. ¡Van cinco olivos! A ver si lo consigo de la mitad. ¡Cinco olivos! ¡Cada majetero, uno olivo! ¡Ay, voy! ¡Uno volcado! ¡El número! Mira, ahora resulta ser que lo tengo. Aquí el de los... ¿Cómo se llama este, Dios mío? El de los árboles. Pasan y luego nos hay por todos los lados. Ahí tenemos a Betón. Esa planta creo que es medio fantasma. Porque todavía no he visto un camión cargado. Aunque... ¿Dónde está que la paga? La gran Betón. Betón, 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 Betón. La gran Betón. La gran Betón. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.